El Templo de Santo Domingo Guzmán en Tehuantepec es solo uno de los cientos de inmuebles históricos y de valor cultural perjudicados por los sismos de septiembre ocurridos en el Estado Mexicano de Oaxaca. Sin embargo, ya se ha iniciado un proceso de restauración de las iglesias y otros bienes históricos y culturales dañados para recuperar parte de la identidad de los pueblos damnificados. Así lo explica Jesús Guevara, a quien el Instituto Nacional de Antropología e Historia puso a cargo de los proyectos de rescate de bienes inmuebles en esta región del sur de México. La intención de restaurarlos y volvernos a colocar en su lugar para que la gente siga con esos rituales y así no se pierda de alguna forma la devoción y no perdamos la identidad. Guevara resalta que el equipo se encarga de rescatar la historia, porque en el municipio hay inmuebles que van desde el siglo XVIII hasta la fecha. Generalmente los templos son lugares donde se cobijan, se recogen un montón estos elementos y para nosotros son importantes porque justamente son parte de la historia de este pueblo. Parte del inventario del templo ha acabado en un lugar inesperado. Se trata de la casa de Margarita Carvalho Reyes, una vecina de Tehuantepec. La vecina ya veterana relata que vinieron a inspeccionar su casa para ver si tenía las condiciones necesarias para resguardar la imagen de Santo Domingo. Entre las figuras destaca en la de Santo Domingo de Guzmán, que presidía el templo. Vinieron una señorita a inspeccionar de cómo estaba la casita. Pues dijo que estaba bien que se quedara el santo y que si yo aceptara para que los demás santos se vinieran. Yo le dije que con todo gusto. Pues una pieza así en especial no tengo, le dije, pero si quieren la salita, te tapan. Que yo los reciba con todo gusto. Según la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, la restauración de los bienes históricos y culturales tendrá un costo de más de 523 millones de dólares.